Poca rumpida, lengua vacía, hondas de vidas, nada racía Poca rumpida, lengua vacía, hondas de vidas, nada racía Resol con la cara despodida, sol con la puerta de malina Sol con el nombre celebraría, hondas de vidas, nada racía Resol con la puerta de malina, sol con el barrio de malina Hondas de vidas, nada racía ¡No sé cómo! ¡Yo no sé cómo te expliques! ¡Cómo encontró! ¡Cómo te expliques! ¡No sé cómo te controles! ¡ Count me out, count me out, count me out! ¡C-c-c-cómo te expliques! ¡Cómo descubres! ¡Cómo ansiéndoos! ¡Cómo ansiéndoos! ¡Váyanse, vaya! Cómo funciona la, cómo funciona la, cómo funciona la boca rompida Cómo funciona la, cómo funciona la, cómo funciona la clara rompida Cuando la caja la melodía, cuando el baño la melodía Cuando el baño la melodía, cuando el baño la melodía ¿Cómo te sigues? ¿Cómo encontró? ¿Cómo te sigues? ¿Cómo te sigues? ¿Cómo encontró? ¿Cómo te sigues? Cuídense, 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 váyanse, váyanse Help me out, help me out, help me out, help me out I'm a little to let, I'm a little to get out, I'm a little to try I'm just hanging on When I need what you want Music 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 Gracias.